¿Cómo te sientes en este evento multideportivo que está dando un par de aguas a un tema olímpico? Y obviamente que México esté dentro de los tres mejores equipos a nivel mundial representa bastante. Sí, creo que estamos muy contentos, en lo personal estoy muy contento por el resultado del equipo, por el nivel que demostramos, también por el nivel de competencia que hubo por este evento. Los mejores ocho del mundo, ahí estuvimos grandes atletas, equipos muy completos y pues se vivió al máximo. Creo que es un comienzo esto y como dices es un par de aguas para lo que viene. Un posible olímpicos en París 24, un muy probable en California, los olímpicos en el 28, entonces pues vienen cosas grandes, seguirnos preparando es lo que hay que hacer. Obviamente las selecciones tratan de siempre agarrar a jugadores y traer como una selección 100% nacional, que el talento venga de varios estados, tú representando a Sonora, que representa también para ti, no nada más México sino para este estado, a tu gente y que se impulse y se llame a los demás jugadores para que sigan trabajando y que finalmente puedan lograr estar en unos escenarios como los World Games. Sí, creo que es un gran tema, creo que hay mucho talento por ahí, tanto en fútbol americano como en flag, en mi estado, en Sonora, en general en el norte. Recibo muchos comentarios de parte de jugadores más jóvenes que se motivan al ver que sí se puede llegar a estos niveles, que sí se puede representar. Fui el primero de mi estado y yo estoy seguro que va a haber muchos más, tanto de mi edad para el próximo proceso como para el futuro, generaciones nuevas con gran talento y pues sí se puede, tenemos el talento, tenemos las ganas y pues solamente es cuestión de hacerlo con garra y lograrlo. Perfecto, ahora coreback de Dinos y vienes a la defensiva en la selección y con el conocimiento de que la LFA fue patrocinador también o parte de este apoyo para que ustedes lograran la meta que fue llegar a Alabama. ¿Qué se sintió para ti el que digas, ok, la LFA en donde estoy jugando también la estoy portando en el jersey de alguna manera? Sí, siento que es un ciclo perfecto, una gran parte que me representa a mí de mi equipo de Dinos de Saltillo, una organización que me ha apoyado muchísimo en este breve tiempo que he estado con ellos, este par de años y pues tenerlo ahí presente, saber su apoyo, que estuvieron publicando en todo momento, resultados, historias, publicaciones, todo eso se siente muy padre el apoyo, saber que de parte de los organizadores, de parte de los dueños, de las directivas de la liga, pues nos están apoyando, se siente muy bonito saber que lo tienes y pues representando no solamente a Sonora sino también a Saltillo, al norte, a mi equipo de Dinos y pues de la mejor manera.